1. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22.6 Ayude al niño con la palabra. Debido al trajín del mundo contemporáneo, los padres pasan muy poco tiempo con sus hijos. El escaso tiempo que tienen juntos necesita ser de calidad. Además de enseñarles con respeto a los valores éticos y morales, los niños también necesitan conocer la palabra de Dios que contiene todos los principios espirituales que los regirán por el resto de la vida. Hay que ayudarlos a construir una vida de oración con un corazón de temor y reverencia, desarrollando una relación con el Dios vivo. La adolescencia llegará con sus conflictos de identidad y será mucho más difícil ayudarlos si sus hijos no tienen una buena referencia en las enseñanzas de la Biblia adquirida en la infancia. En esta etapa de sus vidas recibirán mucha información, sin embargo, no sabrán cómo procesarla. Ya no escucharán más a los padres, sino que buscarán las opiniones de sus amigos, corriendo el riesgo de desviarse totalmente del camino correcto. Aún así, debemos ayudarlos espiritualmente, introduciéndolos en el ambiente saludable de la vida de la iglesia. En esta edad, aprenda a no juzgarlos, sino a escucharlos con paciencia para guiarlos en el camino del Señor.